La división de peso, Walter, pelearon 10 rounds, en la esquina roja, con un peso de 66 kilos con 500 gramos, de calzoncillo color negro con plateado, con un historial, de 20 peleas ganadas, una pérdida, 17 de ellas ganadas por la vía de knockout, originario de Naucalpan, Estado de México, segundo clasificado nacional, el actual campeón continental de las Américas en la división, Walter, vamos la bienvenida, señoras y señores, a Miguel Miqui Rodríguez. La esquina contraria de calzoncillo color guinda con franjas en color beige, con un peso de 68 kilos con 800 gramos, con un historial, de 12 peleas ganadas, 4 perdidas, 12 empates, 4 de ellas ganadas por la vía de knockout, originario de los mochis Sinaloa, damas y caballeros, damos la bienvenida, a Luis el Gringo Orrantía. Para el encuentro, el señor Gelacio Pérez Huerta. Véngase, chavos. Para acá, sí. Bueno, pues sigan las instrucciones que les di, ustedes como peleadores estrellas y de la punción, den una pelea emotiva que les gusta al público, pero limpia, dense la mano y que gane el mejor. Ahí están las instrucciones de Gelacio Pérez Huerta para lo que será esta pelea estelar, también dentro de la división de peso welter, pero van a 10 rounds. Miguel Rodríguez vistiendo el calzoncillo en color negro, ante Luis Orrantía de los mochis, quien paga a forfeit para esta contienda, y a la palabra de Pox, arranca la pelea. Aquí está el primer round de este combate pactado a 10 en la división de peso welter de pantaloncillo negro, Miguel Rodríguez y Luis Orrantía con ese pantaloncillo guinda. Muy vistoso el color guinda de la indumentaria que viste hoy Luis Orrantía. La pelea era de campeonato continental, pero se excedió en el peso Luis, paga a forfeit y la pelea es a 10 episodios, no a 12, por el título continental de las Américas. Título que ostenta, por cierto, como ya decíamos, Miguel Rodríguez, el de pantaloncillo negro. Ahí conectó una derecha sólida, Miguel Rodríguez puso sobre piernas balbuceantes a Luis Orrantía, el de los mochis, que parecía que se iba a la lona en este primer capítulo de la contienda. Tiene una pegada fortísima Miguel Rodríguez, el de pantalon negro, ahí haciendo la combinación, gancho abajo. Repite también esa buena combinación Luis Orrantía, ahora con un uppercot de izquierda, trataba de castigar sobre la cara de Miguel Rodríguez en el amanecer de esta pelea. Van a 10 rounds en la división de peso welter, un poquito pasado ya propiamente sobre el peso medio. Y ahí está un gancho abajo, un gancho, un hígado, para repositar en la lona a Luis Orrantía. Y no se va a recuperar de ese golpazo a la reacción hepática. Un gancho que entró pleno de parte de Miguel Rodríguez, así que acaba la pelea de manera abrupta, prácticamente. Ahí en la lona, dando giros de dolor, Luis Orrantía, José Luis Valiente muy cerca. Bueno, pues finalmente el hombre de negro y plata fue el que se adjudica esta victoria. Poco le supo este Luis Orrantía. Que bueno, pues habrá que recordar, Lalo, a los de Mochi Sinaloa que han participado en el Cinturón de Oro, pues no les ha ido muy bien, apenas se han rebasado, pues quizá el segundo round. Y bueno, pues este hombre, Luis Orrantía, que es atendido por el doctor Horacio Ramírez Mercado, pues duró apenas unos, no sé si haya llegado al minuto, pero pues ahí está el poderío de Miguel Rodríguez que con un gancho puso fuera de combate a Luis Orrantía que poco le duró el gusto de lucir, pues ese calzoncillo en burdeos y oro. A mí me queda la duda, me queda la duda un poco, exactamente, no duró nada, porque sí fue un gancho limpio al hígado, pero creo que los aspavientos que hizo sobre la lona el señor Orrantía me dejan ciertas dudas de la contundencia del golpe. Yo creo que sabía que poco podía ofrecer y al primer impacto decidió mejor cortar por Lozano, aunque ahí está con la tensión arriba del cuadrilátero, Eduardo. Ni los ganchos sólidos hijos, Luis. Pues ni los actores que participaron con Luis Villanueva Páramo en sus películas hicieron pues tantos espavientos, ¿no? Sí, la verdad que no fue una buena actuación de Luis Orrantía, sí, un gancho al hígado que entró pleno, bien colocado por Miguel Rodríguez, pero pues la verdad que no es para noquear, esa es la perspectiva que tenemos. No vas, Javier, su atención, por favor. Al minuto con 32 segundos. 1'32", ¿verdad? Sí, 1'32". El vencedor de esta pelea, por nocaut efectivo, Miguel Miqui Rodríguez. Bueno, pues le pusieron un plan, la verdad, a Miguel Rodríguez, se lleva una victoria que la verdad poco añade a su récord y que le servirá de muy poco en su carrera profesional porque los triunfos valen más en la medida en que hay oposición de los rivales y hoy simplemente Miguel Rodríguez no tuvo oposición. Así es, no tuvo rival Miguel Rodríguez, así que lo tendremos que ver en otra oportunidad para ver qué nos puede ofrecer, ver sus adelantos boxísticos y entonces hacer una evaluación para saber si podrá tener mejores oportunidades dentro de esta difícil profesional. Bueno, aquí con esta imagen vamos a poner punto final a la transmisión de este día a nombre de todo el equipo, le agradecemos el favor de su atención y por supuesto, Eduardo, la invitación para que nos acompañe semana tras semana aquí en la fábrica de los campeones. Así es, gracias, muchas gracias a nombre de José Luis Valiente, Rodolfo Vargas, Víctor...